NetBoss es la aplicación móvil de la segunda seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Bubi, más debut como capital, más duro de lo esperado o me equivoco? No, 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 sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Este equipo, el último partido que jugó fue un trajer el año pasado. Fue el último partido de 80 minutos que jugó. Y veníamos de un plan de juego distinto, venimos de una pretemporada muy dura. Y era difícil tener que volcar todo eso en un partido. Y la verdad que sabíamos que venir acá iba a ser durísimo. Y que para nada no iba a presentar un partido así como fue, muy físico y muy duro en todos los puntos. El contacto te iba a decir, fue muy duro, defendieron muy cerrado. ¿Cómo se le encontraba la vuelta a eso? Sí, por el momento fuimos, 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 no le podíamos ganar el metro. Y eso en definitiva es paciencia y hay que tratar de aceitar un poquito el sistema que estamos implementando. Que en definitiva es un arma para poder meternos y a partir de un quiebre empezar a buscar los espacios. Pero la verdad que fue un partido muy físico y ellos presentaron la batalla en todos los lados. El Litoral a principios del año cambió la planificación, hizo que haya que tirar como la carne al asador de entrada, como era con el Nacional, sin guardar nada. Sí, 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 totalmente. Ahora por ahí se va a estirar un poquito más, me parece, el año en los calendarios. Pero en definitiva nosotros tenemos pensado ir por todo en todo. Así que la verdad que sea el torneo que sea, también antes era el Nacional y te demandaba otro rigor, por así decirlo, los viajes mismos. Y nada, ahora arrancamos con esto, con lo que tenemos y vamos a hacer lo mejor posible en todo. ¡Gracias!